Donde nadie me buscaba, donde me supe olvidar Estaba en mí la semilla que latía Bueno, seguimos aquí, esto es Unirse, nuestro espacio de todas las semanas aquí por Ecomedios y ahora vamos a hablar, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de reciclado, vamos a hablar de jugar Vamos a hablar de buenas noticias, como decíamos al principio Tengo en el estudio a Diego Braylovski de Circo Reciclado ¿Cómo estás Diego? Gracias por venir aquí a visitarnos No, gracias a ustedes por la invitación Estoy muy bien, muy contento, un poco cansado con muchos proyectos Pero muy feliz Bueno, me alegro ¿Qué tal Lucas? Viniste a participar de la nota porque este tema le interesa muchísimo a Lucas Lucas habla de arte, sustentabilidad y si hay algo que conjuga esas dos palabras es el Circo Reciclado justamente ¿Te parece Lucas que para quienes no lo conocen, Diego nos presente a Circo Reciclado? Eso mismo, le vamos a pedir eso Muy bien, Circo Reciclado es una compañía independiente, una compañía artística formada por artistas circenses y educadores ambientalistas Lo que hacemos es fusionar el arte justamente, utilizar este canal de comunicación que es súper potente para hablar de algo que es súper importante y que es el cuidado ambiental Entonces, a través del circo, a través de los espectáculos, de los talleres que hacemos a través del juego, como decías antes, transmitimos estos valores de cooperación de trabajo en equipo, cosas que son fundamentales, pilares para el cuidado ambiental Yo le quería preguntar, ya que dijo que estaba un poco cansado yo sé que estuvieron trabajando fuertemente y que nos contes un poco qué están haciendo ahí en la plaza en frente del Colón Mira, el mes de mayo tiene una efeméride muy importante es el 17 de mayo justamente, el Día Mundial del Reciclaje y está muy cerquita también del 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente Entonces, en el marco de estas dos efemérides ambientales impulsamos varias activaciones, varias intervenciones y bueno, ese es el hecho de que estoy cansado Puntualmente me preguntabas del Teatro Colón Estamos junto a Ciudad Verde instalando una intervención artística de un colectivo de ambientalistas españoles que se llama Luz Interruptus Búsquenlo porque es maravilloso lo que hacen y básicamente lo que propone este colectivo es intervenir a espacios públicos para hacer reflexionar a la población en general de diferentes problemas que nos atraviesan En este caso, la propuesta es un laberinto gigante hecho de paredes de plástico básicamente es atravesar y poder pasearse por adentro del laberinto sintiendo la asfixia del plástico que es básicamente lo que estamos viviendo en los tiempos que corren Entrar ahí y darse una vuelta es una forma muy impactante de reflexionar y de pensar en esta problemática de entender el consumo responsable que tenemos que tener de este material e incluso me animaría a decir empezar a dejar de usarlo Diego, se llama Circo Reciclado porque yo en realidad lo sé pero quiero que se lo cuentes a nuestros oyentes porque ustedes utilizan materiales de descarte para entretener ¿A través del circo? Sí, usamos, aprovechamos todo tipo de materiales nos enfocamos muchísimo en los reciclables partiendo de la base de que nada se tira de que todo se puede ¿O se utilizan basura? Utilizamos residuos entendiendo que la diferencia de basura y residuos Sí, es lo que no se puede reciclar Exacto Sí, nosotros usamos los materiales más comunes cartón, plástico, papeles pero me refiero a eso es a lo que la gente descarta o nuevo No, no, es todo de reutilización Tengo mi teoría en cuanto al residuo y la basura En realidad a mí me gusta concientizar a través de que la gente entienda que la basura sirve que uno a veces dice no, bueno, no, lo tiro a la basura Bueno, la basura que la gente no recicla Sí Porque, digamos, la basura es lo que no se recicla lo que queda pero seamos conscientes que somos muy pocos los que llegamos al ciclo de generar solo basura Mucha gente genera todo junto en una bolsa Entonces esa basura, esa es la que se puede utilizar Sí La que la gente a veces no recicla Sí, de hecho, a mí me gusta decir que la basura no existe En verdad es un invento nuestro Fue algo que fue deviniendo Y en verdad, si nosotros entendemos que todos los materiales reciclables que yo llamamos residuos Se pueden volver a introducir en el sistema productivo, por un lado Después entender que los residuos orgánicos se pueden compostar Obvio Lo que es basura es mínimo, digamos Son, son, es basura que, digamos, qué sé yo, un pañal Digo, pero el problema del pañal, y yo sigo sosteniendo que no existe la basura es que el pañal lo inventamos Y no se puede reciclar porque llegamos a inventar esa locura Antes, hace 60 años, se usaban pañales de tela Menos, y ahora se está volviendo Se está volviendo, sí Pero era como todo el mundo usaba los pañales de tela Entonces era algo que no existía esa basura, ¿no? Entonces me parece que tenemos que empezar a volver a lo que se hacía bien antes Que se descartó, valga la palabra, se descartó eso Y volver a esos hábitos que eran muy buenos, ¿no? Yo siempre hablo con mi abuela Y me cuenta cuando empezó a surgir todo lo que nosotros ahora descartamos, ¿no? Que parece que es basura Digamos, mi abuela no tiraba nada No los podía tirar porque veía valor en eso Veía, le llegaba una lata Y decía, ¿y esto lo transformo? Hacía macetas, claro, hasta que tantas macetas Tanto vasito, tanto... Y te empezás a tirar porque ya hiciste de todo Porque todo comenzó a venir O en latas, o en tetra, o... Exacto O nos acostumbramos a ir al súper y no llevar nuestras bolsas O al almacén, o donde fuese Entonces, ah, pero pido una, pido dos, dame otra Exactamente Pues no sabemos qué hacer con tantas bolsitas Entonces tiramos una bolsa con un montón de bolsitas adentro Desbordó Es algo que, digamos, fue desbordándonos Fuimos entrando en una que lamentablemente ya son muchos años de usar y tirar Y bueno, hoy estamos viviendo las consecuencias Hablemos de los microplásticos en el océano, en los mares La presencia de plástico en casi toda la vida Los animales tienen plástico adentro Digamos, estamos haciendo un lío bárbaro Y bueno, Circo Reciclado, que me preguntabas Es la intención, el objetivo principal es concientizar sobre esto Hacerlo desde la alegría Como vos decías, buenas noticias Digamos, nos podemos poner a lamentar de todo lo que está pasando Pero esa no es la idea de Circo Reciclado Es desde la alegría, desde el humor, desde el arte Poder entender esta problemática que nos atraviesa a todos Yo le quiero preguntar, por fuera de... Bueno, sabemos que son chicos que están haciendo cosas todo el tiempo Están en movimiento constantemente Que me cuentes un poco cuál fue su relación con la nave tierra en Mar Chiquita Porque sabemos que Ale estuvo allí Sí, de eso estamos hablando un minutito antes de abrir Bueno, estaría bueno que nos cuentes un poco Qué estuvieron haciendo en colaboración Mira, la experiencia en la escuela, en el Earthship de Mar Chiquita Fue maravillosa Lamentablemente pudimos ir solo cinco días Pero suficiente como para poder ver todo ese trabajo El amor puesto en función de la sustentabilidad Y nosotros, bueno, conocemos a Martia A la ONG que está encarando y llevando adelante el proyecto Junto con Tagma, junto con el Plan Mar también Del principio Y a través de Martia les propusimos regalarle a la comunidad educativa Uno de nuestros espectáculos Justamente es uno de los que más engloba el tema de la sustentabilidad Y nos parecía que era muy adecuado para ese público Y les encantó la idea El espectáculo que fuimos a hacer fue un viaje de ida hacia la sustentabilidad Se llama así, es un nombre largo Que habla de eso, ¿no? El viaje de ida, que no hay retorno Uno cuando ya se saca la venda de los ojos Entiende que hay un camino por el que podemos ir Que es el adecuado, que tiene que ver con la sustentabilidad Con el reciclaje, con el cuidado de los recursos El único camino que tenemos, digamos Porque otro nos está llevando a la debacle Le propusimos llevar el espectáculo En forma muy cercana, ya casi a la inauguración Fuimos para el día 30 Y esto duró 45 días Nosotros fuimos a finales de marzo, principios de abril Justo fue en el puente de Semana Santa Ah, yo estuve en 17 En la inauguración Y bueno, fue una experiencia maravillosa Justo enganchamos cuando acababa la Academia de Reynolds Entonces pudimos ver a un montón de los voluntarios La alegría y la satisfacción de los logros De haber conseguido levantar semejante escuela En tan poco tiempo Utilizando residuos Una experiencia maravillosa Y nosotros hicimos el espectáculo Un viaje de ida con los chicos del cole Bueno, con los docentes También hicimos talleres lúdicos de reciclaje Conectados con el espectáculo Y el día sábado Eso fue un día de semana, un miércoles Y el día sábado Abrimos el mismo espectáculo a toda la comunidad Porque también entendemos que La escuela va a afectar directamente A la comunidad educativa Y eso es un buen impacto Pero entendemos que también Transforma a todo el balneario A todo Mar Chiquita Es un balneario muy chiquito Justamente redundante lo de Mar Chiquita Pero son creo que 350 familias Son muy poquitos Y además todas ellas estaban no solo involucradas Sino muy sensibilizadas por todo lo que había pasado Exactamente Por tanta gente trabajando Había una señora que ahí Bueno, estaba en un lugar donde vendían regionales Que me decía que los voluntarios Mejor dicho que ella decía Ustedes saben lo que es para Mar Chiquita Que haya gente que haya venido Y haya pagado para trabajar Claro, porque el sistema Reynolds Entre comillas de las naves tierra Es un sistema de capacitación Básicamente Donde la gente pone toda su buena voluntad Y su expertise Para construir en este caso Obviamente una nave tierra Que alberga 60, 70 alumnos No es lo mismo que la nave tierra Para 4 personas Fue una obra enorme y maravillosa Yo vine la verdad alucinada Sí, sí, quedó muy linda la escuela Es la primera escuela sustentable de la Argentina Es la segunda en Latinoamérica La primera está en Uruguay De hecho, bueno Esta escuela se hizo también con TACMA Que es la ONG de Uruguay Y para nosotros fue una experiencia maravillosa Me preguntabas Felices de encontrar Tanta buena onda Esto de de repente mirar a los lados Y decir Ah, estamos todos alineados Todos con vidas y experiencias diferentes Pero nos unía el mismo objetivo Que es el seguir haciendo crecer esta conciencia Que ya se está expandiendo Pero que con este tipo de acciones Se plasma, se ve muy real Y que concretamente es un edificio Autosustentable Donde los chicos van a aprender todos los días A través de las vivencias Aprender en ese ámbito Es increíble En realidad es una nueva forma de aprender Un nuevo paradigma realmente Para mí es eso Sí, totalmente Así que muy contentos también De haber podido participar de esa experiencia Bueno, Diego Y quienes quieran acercarse ¿De qué forma se puede uno acercar a Circo Reciclado? ¿Llamándolos para que vayan a las escuelas A los clubes Proveyendo de materiales? ¿Cómo es el sistema? Mirá, nosotros Trabajamos Y llevamos nuestros espectáculos A distintos ámbitos Desde escuelas Jardines de infantes También en clubes Como decías Trabajamos en empresas En espacios públicos Porque los adultos también necesitamos aprender A través de todo lo lúdico Totalmente Y te sorprenderá Que la verdad es que muchos adultos Se suman a jugar Y a poner el cuerpo Nosotros creemos que esa es la mejor forma De aprender también Que ponerte en contacto con los materiales Para entender que tienen valor Entonces, bueno Les proponemos que nos escriban Al mail Info arroba circoreciclado punto com punto ar Y nos acercan la consulta Desde ahí podemos empezar a hablar Y ver posibilidades Y después eso Además las redes Yo los veo muy activos en redes Estamos ahí Al pie del cañón Tratando de comunicar Todas las cosas Que vamos haciendo Propuestas muy variadas Hacemos espectáculos Varios Tenemos varios espectáculos Para abordar la temática De distintos enfoques Antes hablábamos Hablaban de la alimentación saludable También tenemos un espectáculo De alimentación saludable Que creemos que es un pilar También fundamental Para el cuidado del ambiente Si uno se cuida a uno mismo Va a tener ganas de cuidar el ambiente Entonces son como Distintas formas Sí, cierto Va todo Sí, y ahora era más para los chicos ¿No? Sí Sí, sí Y en esta Etapa de la vida Que En donde todo es tan express Donde la comida rápida Donde tanta azúcar Donde Bueno Tantas intolerancias Creo que es importante Empezar a prestar atención Es muy importante La alimentación Como para también eso ¿No? Crear conciencia Y desde ahí Salir a también A cuidar la vida Obvio Que es nuestro ambiente El lugar donde vivimos ¿Pero dónde los encuentran Nuestros oyentes? Nuestra página web Circoreciclado.com Desde ahí nos pueden contactar Ya decía el mail Info arroba Circoreciclado.com Punto ar Y Y Y ahí estamos En las redes sociales también En Instagram En Facebook En Twitter En fin En todos lados Una muy buena opción Para empezar Porque a veces uno no No toma la decisión De empezar Hasta que lo ve plasmado De alguna u otra manera A veces Algunos necesitamos Como un impacto Para abajo Y otros necesitamos Un impacto Para arriba Y ver Ver que Que se puede Más allá de que De que a veces Sea todo bastante apocalíptico Sí Totalmente Creo que Que Yo siempre digo ¿No? Si Todavía no No separas los residuos Me gusta ponerle La palabra todavía Porque siempre Se puede empezar ¿No? Claro Todavía no Porque mucha gente Dice No yo no separo Bueno Todavía no Todavía no ¿No? Siempre cada día Es un buen día Para empezar A los chicos De Circoreciclado Empezás Totalmente Y si no Tus hijos Te van a obligar Te van a obligar Llega el mensaje Acá se va a decir ¿Dónde pongo Esta botella Tira la basura No ¿Dónde está el otro? Pongamos un tacho nuevo Aunque sea un lugarcito chiquito Donde ponemos los residuos Cada vez hay más campanas verdes Donde podemos llevar los reciclables En las plazas hay puntos verdes Digamos Cada vez es más fácil Cambiar este hábito Que es simplemente eso Entender que Con un pequeño cambio de hábito Podemos hacer algo muy bueno Diego Un placer De haberte tenido aquí Digo lo mismo Muchísimas gracias Por haber venido Cópense Vayan a verlos Llámenlos Síganlos en las redes Porque Si bien La gran responsabilidad No la tienen los chicos Yo siempre digo Que la responsabilidad Es nuestra Pero a lo mejor Los chicos Nos pueden enseñar Totalmente Y agregando algo A lo que estás diciendo A mí también me gusta decir Que Que no lo hagamos Por el futuro de los chicos Sino que lo hagamos Por nuestro presente Que tenemos mucha vida Por delante Y Si empezamos a cuidar Entre todos El ambiente Vamos a vivir en un lugar Mucho más saludable Así que Lo hacemos por el presente Sí Totalmente El presente es Donde estamos viviendo Y Donde hay que Donde hay que hacer el foco Para poder cambiar ¿No? Sí Las cosas que están haciendo Que se están haciendo mal Y que bueno Este futuro No sabemos qué parará Pero bueno Si no lo hacemos hoy No va a haber cambio Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Diego Diego Braylovsky Él es de Circo Reciclado Y estuvo aquí Con nosotros Compartiendo este espacio En unirse En unirse Gracias por ver el video